La cosa fue que todo el mundo se desapareció. ¿Quién se quedó en el medio del ring con Stone Cold? Los boricuas. Todos los boricuas se fueron y ¿quién se quedó último? Miguel. Cogí un stoner de Stone Cold y me lastimé por seis meses. Sí, porque me pinchó un nervio. Me pinchó un nervio y para mí esa es una anécdota mala, pero a la vez que me sirvió de experiencia. Cada vez que salíamos y bajábamos por la rampa, cantábamos la canción de nosotros. Pues todo el mundo cantaba y yo iba a estar talareando, porque no la sabía. Y eso era un vacilón que ya sabíamos, ya tú sabes. Mucha gente quisiera llegar a esa etapa o a ese nivel y afortunadamente, no por el mero hecho de que Papi era luchador, sino pues yo me lo gané, pero sí fue para mí un honor trabajar con toda esa gente. Muy profesionales y si pudiera ser otra vez lo haría. Estrada cantando, Miguelito cantando, yo cantando. Y el único shot de cámara que tiran, close-up, se lo tiran a Huracán Castillo. Y cuando la cámara lo coge y está vivo el micrófono, Castillo está, en vez de estar, mírame a los ojos cuando diga, está... ¡Dá, dá, 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 dá!